Hello my friends, I am so Hoy es domingo my friend y el cuerpo lo sabe my friend Y me levanté my friend con una hambre que ni yo mismo la conozco my friend Y hoy voy a hacer my friend lo que me hacía mi abuelita todos los días por la mañana my friend Un sabroso cocholate con que my friend? Con unos sabrosos panes sobaos Con los panes verdaderos Porque eso dije que pan de agua, que pan dulce, no, eso no es panes Ahora le voy a enseñar my friend entonces Como mi abuela me hacía mi chocolate sabroso Que me chupaba hasta los 10 dedos de la pata Primeramente my friend echamos un poquito de agua en esta parlita Como ustedes pueden ver, miren, ahí tenemos que vean la canela Ahí tenemos dos vestillas de canela Le vamos a echar más o menos agua Más o menos Ahí está bien ya vean Luego ahora my friend vamos a abrir nuestro cocholate Oh margar Que tiempo saqué yo my friend Cuando la abuela uno se levantaba de madrugada a colar café Wow, son tiempos my friend que no vuelven vean Y miren lo detapamos así, miren que hermoso Wow, luego my friend me lo hacen así, vean ahí vean Pa, lo parten en dos pedazos Uno ahí y otro ahí Entonces hay que echarle otro Porque si le echamos solamente uno que Nos va a quedar my friend a wow Entonces por eso my friend vean Vamos a detapar otro así, vean lo detapan con mucho cuidado my friend Y hoy es domingo my friend Domingo para estar tranquilo en la casa my friend Le deseo un hermoso día Muchas bendiciones para todos Miren, oh margarita Miren que sabrosura, vean lo partemos así my friend Antes my friend la gente hacía el cocholate con cacao Pero ya my friend el cacao no lo hacen como antes Porque las cosas my friend han cambiado demasiado Vean lo echamos ahí uno y dos O sea son cuatro porque le echamos dos Y ahora le echamos dos más Son cuatro, pero cuatro pedazos Porque solamente le echamos my friend dos tablas de cocholato Ustedes ven Luego ahora my friend vean Vamos a echarle vean un poquito de sal vean Pero no le eche un rumbón así no vean Un poquito vean así más o menos Vean ahí también le hacen ahí vean así por arriba Ya Porque si no le echas sal my friend El cocholate le va a quedar que Desabrí ustedes ven Luego my friend vean Vamos a echarle vean Una sola cuchara de azúcar Porque my friend Porque ustedes saben que el cocholate es dulce Entonces si usted le echa mucha azúcar Que va a quedar que va a parecer una mermelada Vean lo hacen así vean Ahí más o menos Cha Oh margar my friend Que preciosura Luego my friend vean lo van moviendo así Que tiempos aquellos my friend eh Otras abuelitas Lo más hermoso de la vida my friend Son las abuelitas Las abuelitas siempre me decían a mi Tu tienes dinero mi hijo Toma esos cinco pesos Guárate los bolsillos ahí Y que no te vaya el tío tuyo que te lo di Porque no le gusta que te de dinero Esos tiempos my friend eran hermosos Wow Entonces my friend vean lo mueven así así Y cuando el agua empieza a gel ver my friend El cocholate se va a poner ¿Qué color? Se va a poner marrón Una cosita my friend Hermosa Oh margar Luego ahora my friend Vamos a coger la lechita Vean para qué Para echarle un poquito de leche Pero no le eche mucha leche Porque después lo pone Directo por la raya amarilla Vean lo van a hacer así Con el solvete Lo hacen así vean ahí En el suyito ahí Cha Ahí vean Entonces luego ahora vean my friend Le echan un poquito de leche Vean un poquito Más o menos Ahí está bien ya Entonces esta que está aquí My friend Vamos a ponerla aquí Para guardarla ahorita en la nevera Porque después Si no la guarda en la nevera My friend Se daña y se corta Entonces Vamos a ponerle pichuete ahí Para qué Para que no se le entre Ningún inserto para adentro Y miren como nuestro cocholate My friend está saliendo Déjame buscar la cuchara Entonces vean my friend Lo van moviendo así Miren Y miren como se está poniendo Vean Color qué Color caoba Lo bueno my friend De hacer el cocholate Que la casa se inunda Con ese olor Porque es un olor My friend Agradable Un olor Que se sabe Que se está haciendo algo En la casa Que los vecinos Que los vecinos de una vez Dicen Guau Qué olor a cocholate Más sabroso Guau Lo mejor de la vida My friend Vean Calientico Porque hay gente Que lo deje enfriar No A mí me gusta My friend Mi cocholate Caliente Vean Y vean Como está poniendo Vean Tomar Ustedes vean Que la parla Tiene esa orilla De cocholate Eso significa Que el agua Se está agatando Y que casi Mente Nos estamos alimentando En este dominguito Como los ricos Vamos a darle My friend A mí Aunque sea Cinco minutos más Ustedes ven Y muchos Me preguntarán My friend Que por qué yo tengo Ojo pan Y lo que pasa Es que lo tengo Ahí calentándose Miren que pan Que tan hermoso Es my friend El que se come Un pan de eso My friend Puede durar El día entero Sin comer Entonces yo lo pongo Ahí Porque yo no tengo Tortador Entonces yo lo pongo Ahí Ahí my friend Me le da El calientico De la parla Y después Cuando yo me vaya A desayunar Me desayuno Que con un pancito Freco Como si tuviera Que acabado de hacer Aprendan por favor My friend Luego de 10 minutos My friend Ya vean Nuestro cocholate Apagamos la estufa Vean Y aquí my friend Hay un olor O margar My friend Increíble Vean Luego my friend Me lo vamos a sacar Así vean Con esta tacita Así vean Ahí vean Echa Eso Lo van haciendo así My friend Qué sabrosura Esto que se llama My friend Vean Un desayuno Light Porque a veces Hay gente My friend Que se desayunan Con chicharrones Mangú Eso es muy pesado Vean 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 Entonces vean My friend Ahí está bien Entonces ahora Vean Miren Miren Que desayuno My friend Digan ustedes My friend Un desayuno Si my friend No tiene precio My friend Que tengan Un excelente domingo My friend Que les quieren mucho De este lado Y espero que aprendieran Cómo que se hace El verdadero cocholate Que nos hacían Otras abuelitas antes Muchas bendiciones Para todos Feliz día A Soul O margar Qué sabrosura